...les dio como manujete. ¿Por qué una terna? ¿Por qué ya no elegir a un candidato? ¿Por qué dicen, bueno, pues al final al cabo dos de ellos son personas de Carlos Samarripa? Bueno, la realidad es que mira, la terna está dentro de las artículos de la convocatoria por principio de cuentas. El segundo, también no podemos descalificar a ninguna persona por el simple hecho de que esté trabajando en la Procuraduría. Eso definitivamente no tenemos la autoridad para descalificar a una persona bajo esas circunstancias. Entonces, por eso te digo, si va a seguir al pie de la letra de la convocatoria, estas personas lo que yo les pido es que no politicen la situación, que no aprovechen este trabajo tan limpio y tan aseado que hemos hecho para que ahora ellos quieran sacar raja política de una situación que no debe de politizarse. ¿Qué es lo que pasó? Platícame qué es lo que pasó en esta sesión y dónde se da que sí se tiene que entrar una terna y no hay directamente con José Demetrio Balávez. ¿Cómo fue? Platícame qué pasó ahí internamente. Bueno, lo que pasa es que siempre se pidió que al final hirviéramos una terna, el PRI está de acuerdo, el Verde Coloquista. Todos nosotros de la comisión estábamos de acuerdo que íbamos a seleccionar una terna. Por eso te digo, ahora el PRI se saca de la manga una forma de ellos a la cual dice que debía haber sido una sola persona. Entonces, se están contrapuntando. Yo por eso siento yo, Claudia, que ellos quieren sacar raja política de lo que se ha trabajado tan limpio en ese aspecto. Yo creo que está bien claro y transparente el proceso de llegar a este punto de los tres seleccionados. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Va a haber más reuniones? ¿Cuándo ya se sabrá el nombre del fiscal anticorrupción? ¿Cómo van? ¿Qué tan adelantados suele? Yo creo, Claudia, que ya en una reunión, podríamos decir, última, tendríamos ya la idea de sacarle por unanimidad. Entonces, platicar con la gente, con los miembros de la comisión y yo creo que la semana que entra en pleno, pues podríamos ya pasar a esa votación y que en realidad lo que bien empieza, bien debe de terminar, Claudia. Empezamos perfectamente bien en ese aspecto y debe de terminar y nadie debe de contaminar este proceso tan limpio. ¿Por qué se les da unas calificaciones, digamos así, altas, diputado? Bueno, es que eso de las calificaciones ya estaba hablado en la convocatoria y en la misma comisión y aceptaron a ellos. Por eso te digo, si aceptan una cosa y luego se retractan una situación, entonces no estamos jugando. Estamos, es una cosa tan seria, ¿verdad? La primera vez que tenga un fiscal anticorrupción en el estado de Guanajuato para que estén desvirtuando el trabajo tan divertido, tan limpio y tan aseado. Entonces, pues eso es lo que debe saber la ciudadanía, ¿verdad? Pues yo te agradezco mucho, nos hayas tomado la llamada, diputado. No, al contrario, Claudia, yo siempre estaré agradecido que me abras la puerta de tu programa para poder difundirle a la gente cómo van las cosas y que se pongan los puntos sobre las islas para que la gente no se vaya con la finta de este tipo de acciones, que no deben de ser. ¿Sale? Pues sí, yo te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Igualmente, Claudia, por ahí, te caigo ahora que ya se decida para platicar el término de los trabajos. Acá te esperamos, sabes que esta es tu casa. Gracias, Claudia. Hasta luego, cuídate. Igualmente. Hasta luego.